La jornada se denominó Apuro Masaje. Estuvo organizada por el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo y se realizó en el Hotel Guaraní y allí estuvimos. La jornada Apuro Masaje, donde está disertando en este momento Fátima Herrera y disertará en el horario de la tarde el profesor Jorge Guarnier. Siempre trayendo lo mejor para que se capaciten los alumnos del centro. Exactamente y de muy amplia convocatoria nos tuvimos que cambiar de salón, elegimos otro más grande porque a última hora realmente se agotaron las entradas y bueno estamos con una convocatoria hoy de 150 personas que se convocaron aquí así que el tercer Congreso Nacional de Masajistas que será el 15 y 16 de septiembre aquí en Corrientes Capital estallará porque realmente ya se están vendiendo muchísimas entradas y quedan pocas localidades por eso es imprescindible que se acerquen y ceñen su lugar. Entradas agotadas significa, habla bien de la calidad de los disertantes y de los temas que se están tratando hoy. Exactamente, la calidad siempre digo yo apunto a que todas las capacitaciones tengan un contenido altamente académico, esa es la condición fundamental para estar en un escenario en el que organizamos nosotros el centro de estudios de la mano por supuesto de la Asociación Argentina de Masajistas. Ya arranca el mes de mayo y los cursos empiezan con una vertiginosidad impresionante. Exactamente, ya nos queda, o sea, tenemos que seguir ampliando el lugar donde estamos porque realmente no hay más lugar, no hay más lugar gracias a Dios, pero esto también es un trabajo de años que hoy realmente se ve plasmado en esta convocatoria impresionante, no solo en la ciudad de Corrientes, sino en las ocho filiales de distintas ciudades que nosotros también tenemos a cargo porque yo fui nombrada la directora regional del Nordeste de la Asociación Argentina de Masajistas. Jenny, éxitos y felicitaciones. Gracias y realmente siempre valoro la compañía de ustedes que también hace que la gente pueda ver nuestro trabajo. Así que a todos ustedes, los esperamos en Misiones 1470, hay lugar para los cursos, vamos a volver a abrir cursos nuevos y bueno, y si tenemos que ampliar las instalaciones o crear una sucursal dentro de la ciudad de Corrientes, lo haremos, pero vamos a brindar siempre este servicio de excelencia.